La ex de Luis Ventura... La niña Loli en este momento está en Córdoba, creo. O se volvió a Miami. Es algo de Miami, pero puede ser que esté en Córdoba. Él lo desmintió a eso, absolutamente, dice que no tiene nada que ver con la niña Loli. Cada tanto a él lo vinculan nuevamente a la niña Loli. Fue tan fuerte el amor que se tuvieron con Rial y la niña Loli. Sí, como expuso él esa pareja mucho más. Claro. Nunca nada tan expuesto como la niña. Y se expuso él enamorado también, de una manera... Sí, se pusieron los dos, sí. La verdad es que él hacía el programa y ella estaba en una banqueta ahí sentada al lado de una cámara, mirando cómo hacía el programa él. Claro. ¿Verdad? Él lo desmiente, pero todavía no confirma la separación. A mí lo que me cuentan del entorno de Rial o desde ahí, desde la radio, es que él sigue nombrando con mucho cariño a las hijas de Romina. Ella tiene hijas, de otro matrimonio. Y vivía juntos todos. Estaban viviendo todos juntos. Y Jorge tenía mucha... Una casa hermosa. Una casa en Belgrano, un piso en Belgrano. Ella estaba cocinándole una comida muy sana, por eso al desgazó tanto. Él estaba... Él estaba muy bomoso, muy bien, muy... Es verdad, él se puso re flaquito con ella. Con ella, sí. Él se fue de esa casa. Él se fue de la casa de Belgrano. Y él está viviendo en Palermo, en este momento. Y me cuentan otro detalle, además de esto que te digo... Solo sin las hijas. Y una de las hijas vivía con él. Una de las hijas vivía con él. La otra ya no. Pero también, ¿cómo se llamaba? Rocío. Rocío, sí. También había estado viajando. Se había ido a hacer algún intercambio a Europa en su momento, para estudiar inglés. Ahora, exactamente... Pero la pareja vivió con las hijas de ella. Vivió con las hijas de ella y con la de él. Y con Rocío. Solo con Rocío. Morena no. Morena vive aparte. Morena y a Córdoba. Y a Córdoba. Ahora está acá. ¿Ahora está acá? Sí. Hoy, Jorge Real se mudó a Palermo. No te sé decir si con Rocío o solo. Y si Rocío ya vive sola. Eso no te lo sé decir. Pero está solo de pareja. Él no vive más en su casa, que era la casa de Belgrano. Un piso que tiene Belgrano muy lindo. Quedó Romina, por ahora, en esa casa con sus hijos, con sus hijas. Y él se mudó a Palermo. Y te quiero contar un detalle que tiene que ver con lo que contábamos el viernes acá. La pelea de la negra Bernasi y Jorge Real. Ah, ¿sí? En ese momento, antes de la discusión que tuvieron ellos dos en la puerta de la radio, me cuentan que... De la negra y de Real. De la negra y de Real. Antes de esa discusión que tuvieron, que lo hablamos acá. Sí, lo hablamos yo. Me levantaron muchas en las redes como que la defendía. No es que defendía. Me parece que por más que una mujer se ponga loca y te empiece a gritar, no hay que decir nada. Dejarla. Sí. Que se desahogue. Hoy por hoy estamos defendiendo siempre a las mujeres. Entonces, no estoy en contra de los hombres, a los cuales amo. Gracias a los hombres, yo tuve un hijo hermoso. Y después, no importa lo que pasó, si pasó mal, lo bueno, lo borro. Sí, 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 obvio. Pero yo amo a los hombres. Yo no soy feminista, no es práctica. Pero sí defiendo mucho a la mujer. A la mujer, sí, aunque se ponga loca y te digan. No, qué jala. No la insultes. Yo creo que hubo un intercambio de palabras muy duras. Y no es que estoy a favor de la negra. Estoy a favor de las mujeres. Entonces, todo el mundo me dejó a favor, en contra. No estoy en contra de Real ni de nadie. En contra de nadie. No, pero es que en ese caso, me parece que él se vaya. Entra a la radio o se toma un taxi y se va. Lo que pasa es que él... Es el consejo que le doy a mi hijo, yo también. Pero él es un tipo que siempre contesta a todos. Escuchen por qué quizás él también, porque él en ese momento, antes de que venga la negra a increparlo y a pedirle hablar, él estaba charrando, casi discutiendo en la puerta de la radio con Romina. ¿Los dos presenciales? Los dos presenciales, claro. No, 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 presenciales. Estaba Romina. Le quedó pegado. Claro. La discusión de su pareja y vino otra la negra. De hecho, después Romina intentó... La negra se ligó... Se ligó el... A ver, el mal momento que estaba pasando Jorge. Ese y ese. Claro. Romina intentó como calmar a la vera y a calmarlos a los dos. Ah, ¿sí? Claro, porque ella estaba ahí presente. Él estaba discutiendo, pero en buenos términos, no a los gritos. Estaban como teniendo un intercambio. Él no estaba pasando un buen momento. Real y Romina. Claro. Porque habían ido a arreglar una cuestión ahí a la puerta de la radio. Sí. Repetimos, él no está viviendo más en la casa del grano. Él ya se mudó. Jorge tuiteó, porque cuando Estelita Ventura, bueno, ex Ventura, no nomás Ventura, cuenta que... Estelita Ventura es la madre de los... Claro, de los hijos de Real. De Ventura. De Ventura, la madre. Por favor, estamos dormidos. Vamos tranquilos. De los hijos de Ventura. De los dos hijos. Que ella cuenta... Tiene una muy buena relación. Han sido socios, Ventura. Claro. Bueno, y se odia igual. Bueno, ahora no, pero te digo, conoce mucho a Jorge Real. Es el padrino de Morena. Claro, Ventura tiene relación con Morena. Pero Estelita está trabajando en el programa El Rundrum del espectáculo. Sí, lo veo siempre. Y ella ahí contó que Real estaba saliendo con la niña Loli. ¿Quién? Estelita contó. Estelita lo contó. Ah, esto me lo perdí. Claro, estoy trabajando. Cosa que Real salió a desmentir rápidamente en las redes con este tuit que estamos viendo ahora, creo que en pantalla. ¿Querés leerlo vos? ¿Lo lees leerlo? Dale. Dale, Lola. Bueno, Real tuiteó. Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz, alcanza y sobra. Bueno. Esto fue lo que puso Real. Esto por la niña Loli, ¿no? Esto fue por la niña Loli. Esto por la niña Loli. Pasado. Pasado. Pisado. Que no tiene nada que ver con la niña Loli. Él se encargó rápidamente de desmentir. No sabía que Estelita había dicho eso, pero ¿de qué lo confirmó? Ella lo confirmó, claro. ¿Pero preguntarle a Estelita? Pero él lo desmentió absolutamente. La fuente no la va a liberar. Repito, Real no salió a aclarar nada del tema de su separación, ni habló por ahora públicamente de ese tema, ni en la radio, ni en medios de comunicación. No habló del tema, pero... Pero algún día va a tener que contar, va a tener que hablar, porque él dice no se medita con... Lamentablemente, cuando somos conocidos y estamos en este medio, somos mediáticos. Aunque no queremos contar muchas cosas, y saltan a la luz. A ver, yo creo que en estos próximos días va a tener que blanquearlo. La pareja de Real y de Romina tuvo varios rumores de crisis durante todo el matrimonio. No es la primera vez que pasa esto. Y los agarró la pandemia. Lo que pasa es que hoy... La pandemia es durísimo. Claro. ¿Entendés? Hoy está confirmado. En su momento habían tenido hasta problemas de celos. ¿Vos te acordás cuando recién, antes de casarse, cuando... ¿Ella con él? Ella con él, cuando ella, por ejemplo, nos quiso invitar a su casamiento a Angie Valviani, ¿te acordás? Ah, pues... Angie Valviani, lo contó Angie Valviani. No lo tomaba de eso, no lo había... No lo tenía... La amiga de Pampita. Sí, sí, sí. Que ella la había pasado medio mal porque Romina le tenía celos. Ah. No sé, estoy contando una verdad. No sé, no sé, no sé si la veas, sí. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo que estoy contando una cosa que no tendría que haber contado nunca?